Yo tengo bailando ya alrededor de 10 años, desde los 15 años comencé con el mundo de la danza y se ha quedado en mi corazón. Bueno, mi favorito diría que es la salsa y la quizomba, amo la quizomba. ¿Y por qué? Bueno, simplemente porque ese fue el estilo con el que yo aprendí a bailar y desde que comencé a bailar, pues eso es lo que me apasiona, la salsa. La verdad, obligado por mi mamá, pero luego que comencé en la academia en Venezuela, pues se formó parte de mi estilo de vida y pues hasta ahora sigo bailando. Mi congreso favorito es el Capital Congress en Washington, D.C. porque fue el primer congreso que nos abrió las puertas a la hora de enseñar y porque me encanta el ambiente que se maneja allí, la gente, la música, todo es súper, súper nice. Mi consejo es que se lo tomen con calma y traten de compenetrarse con su pareja cuando estén bailando y tratar de llevar el baile como una conversación, de poquito a más. Por follow, pues solamente relajarse y disfrutar el baile. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!